Buenos días, yo soy la doctora Hilda Escaño, endocrinóloga nutricionista. Cuando nos hablan de nutrición, estamos hablando de la ingesta de alimentos adecuada para cada organismo viviente, para nuestro sistema. ¿Qué hacemos con la nutrición? Dependiendo de los alimentos que nosotros consumamos, pues estos alimentos van a ayudar a nuestro sistema inmunológico, a nuestro sistema digestivo, y van a hacer que tengamos realmente una vida equilibrada.